Divorcio de Felipe VI y Leticia. Todo está firmado, hay acuerdo. La familia real está en muy malos términos en estos momentos, ya que la imagen de sus figuras principales, el rey Felipe VI y la consorte Leticia, están por los suelos. Es una crisis muy grave por la que está pasando la familia real y Zarzuela está de los nervios, y en absoluto sería de otra forma y mucho menos después de todo lo que reveló Jaime del Burgos solo porque quería que se conociera la verdad. Sin embargo, ahora el examante de Leticia también quiere sacar un libro hablando sobre las aventuras que tuvieron para terminar de hundirla, pero al mismo tiempo el abogado pretende dar un remate utilizando testimonios de otros hombres que estuvieron con Leticia mientras que ésta estaba casada con el hijo de Juan Carlos y... Es todo un revuelo el que ha ocurrido en Zarzuela y todo el mundo dice que el matrimonio de los reyes es irreparable. De hecho, varias figuras importantes que conocen muy bien a los Borbón no han tenido problema alguno en presentarse y hablar sobre la situación, y uno de ellos ha sido Jaime Peñafiel. El periodista ha soltado también muchas cosas de cuidado, pero lo que nos interesa en estos momentos es que explica que los reyes tienen el divorcio arreglado desde hace mucho, y que en Zarzuela saben muy bien cómo proceder en esta situación para proteger el trono de Leonor de Borbón, ya que no se pueden permitir un escándalo mayor al lado de Felipe VI. La verdad siempre sale a la luz y en este caso la reina consorte no ha podido mantener sus mentiras ocultas por mucho más tiempo. Jaime del Burgo ya ha salido a hablar de ella y muchos otros hombres también quieren hacer lo mismo, por lo que es un mal momento para ella y para su familia. Es por esto que Jaime del Burgo revela que la alta libertad de reina que tiene ahora mismo Leticia Ortiz está peligrando, ya que desde hace tiempo todo está firmado y pactado para de esa forma salvar a la corona, pero esto sin que haya un divorcio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.